está consciente de las personas que también, también uno está consciente que manda la licitación, ¿entendés? o sea que le mandas a toda la gente que tiene un pisto es que es lo malo, ya vio eso es lo malo, ella dijo, uno está consciente a quienes le puede mandar o sea que si alguien es pobrecito no la mandaste porque vos tenés a vos te mandó ¿cómo está eso? mirame ¿cómo está eso? no le invitaste a la mona a vos le dije yo al diablo, le decía a la mona que venga le dije yo, y me dijo, fíjate me dice que dudo mucho ¿cuándo fue eso? la semana pasada creo yo y el diablo hoy en la mañana me dijo, le dije yo, la mona que va a venir le dije yo, no me dijo, no le invitaron ¿y qué te dijo al final? y me dijo, que está enfermo solo hay una manera de salir de esto que le llamemos a la mona es que no es por lo enferma que no vino o sea, no hubiera venido no hubiera venido dicen pues vamos a la calle toda la gente que invita el naranjo aquí está presente aquí está presente no, hay que preguntarle si le llegó la invita no, 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 tal vez que porque no se la llevó a Lipe mira a ver pues sí, así como te la mandaron digital entonces si te la mandaron digital ¿por qué no la pudieron mandar? a la mona a la mona a la mona porque le dije si no hubiera dicho remisa la tan gulano no hubiera sacado que pelito de despedida la puerta le hubiera metido para que la viera porque así sí es una cosa lo que pasa es que no, lo que pasa es que en esto se confiaron en el diablo la pati la regó no, pero si le mandaron a seguir con el diablo y más que en el 4K no, es como que digamos yo te hubiera dicho a ver si venía a la 15 años que te hubiera dicho la que ella si yo te hubiera dicho ahí va a venir si, vos si, porque no, eso a ver, nada pero si te hubiera dicho de palabras no te hubiera dicho invitación formal entonces es mejor que hubiera sido de palabras no hubiera sido de sobre la regaste vos a ella le decía quiero que vas a venir pero Gladys no me hubiera mandado invitación no hubiera traído un sobre vos no me lo harías dicho ahí así nomás venía a la 15 de mi nieta solo me hubiera dicho venía a la 15 de la ayuda subida en día yo creo que está brava la mona no contestó está resentida la mona no le invitaste si y vos que no le pudiste decir pues Gladys mira hijo mi hija me fue pura si pudieras que y por qué de la vez si das a que te acordaste como sabías como sabías que ya te pueden traer para porque sabes que te podían traer sobre ese día le pregunté a la de Gladys y usted en la invitación no ha dicho que hora dice ahí yo creo que vengo a la toma 0 a la 1 pero usted llegue me dijo y ya pues o sea que te digo el día que fueran a buscar aquello ajá hasta entonces te dijo antes no se habían dicho ya no más antes la ley había escuchado ay y hoy esta vez que fui a el rancho ella me recordó otra vez de los que llegan ah ok pero bueno lo bueno es que recibe un montón de sobre para Gladys es lo bueno a Gladys que recibe un montón de sobre yo lo voy a hacer llegar chambre chambre cuando estábamos aquí viendo el pastel Gladys no me dijo mire que no me dijo mira que bonito el pastel me dijo mira que bonito aquí van a ir los sobre que traigan cuando estábamos aquí temprano que bonito lastima que no trajeron verde se dieron de esto me dijo uy ya pues verga lo que va a ver no es que es para mientras con quien ah pero solo ahí y será que están listas las bichas a donde se fueron a cambiar de abajo se anda muriendo soplo en el corazón le dijeron no va a decir quien no la va a ver si casi queda choco uno en el cuarto se estaba poniendo los zapatos las andalias estaba en el cuarto de pollo y como allí está oscuro estaba yo de fuera solo un puntito verde florecente pura luciérnaga ella quería ser la estrella siempre la estrella la oscuridad solo que ya no le funciona aquí a mi amiga no le funciona no pero vos te dijo porque como vos trabajas aquí hoy pero sin saber no pensé que iba a ser los 15 años de verde yo me vine de verde ah no sabía no lo que ella resaltó y que la invitación no iba así como colores verdes bien pero una vez dije yo lo que decía regalos sobre y como no si grandes letras así bien que iban verde pero venís bien rica no, ok gracias bien rica me iba con un color tierno como las dos bien tierna bien tierno bien tierno tiernita hoy si llegó la hora de la foto ya fueron a cambiar mira vi ella para el baile de sorpresa no se va a cambiar y que no va a ir ahorita les voy a decir a Choco que iban a dar tiempo ah pero estamos pero ¿quienes más primero? ¿los bichos o ella? yo no sé ustedes preguntarle los bichos ya me puedo ¿la programación? mira vean aritos bien bonitos lástima que la yo salí no tiene hoyitos no tiene hoyitos pero está chiva la cosita porque tiene hasta luz no me había fijado no te había fijado no solo había visto los aritos que lleva ahorita el baile de los bichos mire pero mira ve hay de sorpresa pero mira ve que la bicha esta supongo que se va a cambiar va y entonces y si no mira el baile ¿cuál va a ser la sorpresa para ella? entonces hay que esperar que ella esté cambiada para que para continuar obviamente hay que hacer una pausa porque si no entonces ella va a estar cambiando y los bichos bailando ¿cuál es la sorpresa? así que eso va a tocar y los bichos pero las ligosas con sal 2.0 las birriondas pero como están tomando fotos ahorita no puede ya no, no puede pues pero pero ¿y qué podemos hacer ahorita? ¿y Jen va después? es baile de sorpresa aquí en señora y su trimavera ¿y Jen a qué hora le han puesto? Jen prácticamente después del nombre muy tarde ¿cuánto conocías? va, ahorita yo diría que mejor entrar a Jen sí, después de los bailes después de los bailes de sorpresa ahorita no me estoy felicitando felicitando ya no te voy a necesitar 10 años qué bien anda como anda como que ella no quería esto no quiere no quiere pero es que ella ya quiere que sea para bailar sorpresa y ahí mismo que entre Jen después de las para que se quede ahorita ella resunciando los bailes y luego después habla de ella sí, que se vaya a cambiar ahorita preguntarle a Jen como no está por ahí para ver cuánto le va a tardar lo de esto mi cumpleaños de ella que ella como le va a gustar ella de 15 años ese era el deseo de mi mamá qué pasó qué chambre tiene usted me está contando la parte que usted le pago rancho a la Yose porque dice que no agrade una gran tacaña no no que vos siempre le decís vieja tacaña a mi mami ajá pero oíme bien vos le estás complaciendo lo que ella quiere para su cumpleaños lo que ella quería le estoy diciendo sí o no ves que ella quería pero mirá ella no sabe todavía no sabe verá yo pues sí pero yo le hice rapidito así que no sabe es que no sabíamos que no sabía no sabíamos que no sabía la norma le dijo así para la mente porque no estaba y quién le dijo mi mami nadie dijo que ella no sabía la hija yo 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 medio capté y por eso cuando le dijo cuando la gente dijo cuando la gente dijo yo le hice si va y después le dije no sabe le dije yo porque es lo que ella quería pero estaba enfrente de ella si le damos la sorpresa y le decimos ahorita para que se alegre es que ella sabes que ella supuestamente vamos a ir a la bocana porque la ni amarillita quería ir a la playa a la bocana según ella vamos a ir pero dígamele ya pues demos la sorpresa ya llamemos a la gladi si ahorita gladi si pero ahorita se va a ver tiempo porque la bicho que van a ir a cambiar el deseo que ella quería por sus 15 años así como ella quería es que ella si quería si pues si y la gladi donde está pues ella tenía que ir con la plaga jugando así quería y la gladi pues incluso Juan el relleno me dijo que quería gladi a mi madre me traigo ahorita quien me traigo me dijo quien no lo está yendo a mí me lo leí que la abuela dijo porque la abuela le pidió más de lo que ella pedía así porque una camisa del barça y yo creí que iba a decir una cuadro pero no pero no pero no pero no pero no pero no y una vez le compraste una camisa clave y para mí que la Josie es como de sus sobrinas que también se lo merece va una por portarse bien educada yo fíjese que fíjese que fíjese que reconozco que me equivoqué porque porque le di el cariño a alguien que no se lo merecía porque ya hasta le decía hasta le decía a mis sobrinas favoritas y todo y mire como pagó viendo que la mía me le fue a quitar el vestido a la Federica la peluche ajá cierto ah si va sabe que no debería de andar le debería de andar la 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 misma familia le vamos a dar la sorpresa para mañana a la la como ahorita a la hora de regalo vamos a decirle y le vamos a decir sorpresa vamos para que ande contenta le decimos que la ves y lo consiguió casi casi a grabar tiktok vas dale pues dale y mañana mañana ahorita hoy mañana ella está jugando bromeando y y y y y y aquí ya cuando se agachó todo fundido aquí a la huendí como bien cortito es que se subió a la grada cuando venía subiendo a la grada y le hacen una grada uy todo el fundido te vi de todo bien corto vamos a